Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Medina Motors, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual les tengo una excelente noticia, ya la nueva Bayash Pulsar N250 está disponible en Colombia, ya está lista para la venta, hace varios meses, como un par de meses fue su lanzamiento pero apenas llegó a estar disponible para la venta, quiero contarles que esta ya es modelo 2024, así lo dice la página web y ya más adelante les estaré mencionando su precio para que estén muy conectados pues y no se pierdan lo que cuesta esta moto, porque quiero contarles que ya subió, pero para quienes vayan a comprar esta moto esta semana hasta el 16 de enero van a obtener un mejor precio, así que si van a comprar esta moto aprovechen de una vez, les dejaré unas tomas al final de este vídeo para que la vean a detalle, por ahora vamos a comenzar hablando sobre ella, por acá estoy con mis parceros Parra MVP y Moto Paisa que también están por acá para grabar esta moto, bueno les cuento que este color negro es el único disponible, perdonen si tiemblo un poco, pero estoy haciendo este vídeo con el celular, vamos a comenzar hablando sobre su ficha técnica, aquí contamos con un motor de 249 centímetros cúbicos, monocilíndrico, de un solo árbol de levas, quiere decir que es SOHC, es alimentado por inyección y refrigerado por aire y aceite, está ofreciendo 24,1 caballos de potencia a las 8.750 revoluciones por minuto y 21,5 Nm de torque a las 6.500 revoluciones por minuto, esta moto cuenta con caja de 5 velocidades, está pesando alrededor de 162 kilogramos en lleno, no me parece tanto el peso, no me parece que sea pesada, no me parece tanto peso y al subirnos en ella y al moverla en quieto tampoco se siente mucho su peso, entonces me parece que es un peso apenas bien que lo podemos tomar como un punto positivo al momento de estar en carretera en ella para que se sienta mucho más estable. Quiero decirles que antes de empezar a criticar la moto, primero hay que probarla, yo no la he probado pero espero probarla muy pronto para ver cuáles son esas prestaciones que ofrece, cierto, antes de adelantarme a decir, no es que de pronto tiene muy poca potencia, muy poco torque o es muy sonza o muy pesada o lo que sea, no hay forma de hablar sobre las prestaciones de la moto sin probarla, entonces no nos adelantemos y esperemos a poder probarla muy pronto. Quiero empezar aquí por la parte de adelante, bueno tiene suspensiones convencionales adelante, no son invertidas y atrás un monochock el cual es ajustable. En la parte delantera cuenta con llantas MRF, bueno igual que atrás, pero en la parte delantera son medidas 180, rim 17. Esas llantas MRF son buenas, yo las he exigido en varias motos, se demoran un poco en calentar pero ya cuando calientan son excelentes para exigirlas, aunque hay que tener cierto cuidado con ellas en piso mojado. Atrás cuenta con unas llantas de medida 130, 70, rim 17, también de la marca MRF y por supuesto viene con rines de aspas, yo creo que son exactamente los mismos rines de las Pulsar NS o son muy parecidos y creo que son exactamente iguales, yo creo que son los mismos rines. Aquí ya tenemos un freno disco delantero mordido por una mordaza de doble pistón, la cual es de la marca Grimeca, yo no la conocía pero me puse a investigar sobre esa marca y es una muy buena marca de frenos italiana, entonces la mordaza viene firmada por Grimeca y aquí también la bomba firmada por Grimeca. Cuenta con frenos ABS también en la rueda trasera y un freno disco mordido por una mordaza de un solo pistón. Posiblemente la frenada sea muy efectiva, como les digo, hay que probarla, listo. Viene con estas barras aquí protectoras, cumple con la normativa Euro 3. Ustedes dirán ¿por qué Euro 3? Pues porque es la normativa que apenas exige en Colombia. Les cuento, hay muchos que dicen, es que ya todas las motos a partir de este año deben salir con frenos ABS, todas las motos no. En Colombia se va a exigir que todas las motos salgan con CBS, o sea frenado combinado o con ABS, pero todavía creo que no está esa exigencia vigente. Les cuento que aquí cuenta con una capacidad de 14 litros, lo que nos da como 3,7 galones, es buena capacidad para viajar y demás. Cuenta con iluminación LED. Esa farola se me hace muy muy similar a las de la CMT. Comenten ahí si a ustedes también se les parece. Vamos a encenderla. Ahí nos indica las luces bajas y altas. Una farola muy 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 bonita. Ah bueno y también la luz se puede apagar desde acá. ¿Cierto? Se apaga pero queda la luz día encendida. Ahí Parra nos está haciendo el favor de prenderla. Ah bueno y ya. Cuando apagan, cuando se enciende la luz, enciende el tablero. Listo Parce, muchas gracias. Vea. Ah no, ahí si se ve mejor el tablero. ¿Qué pasa con el tablero? La verdad a mí no me agrada mucho. Me parece que debe haber sido un tablero como mucho mejor, más acorde al diseño de la moto y a la, digamos, a la época en la que estamos. El tablero nos indica, aunque indica muy buena información, velocidad en la que vamos, cambio en el que estamos, trip total, parciales, nivel de combustible, hora, revoluciones por minuto, nos indica, pues tiene el indicador de gato, de batería, aceite, check engine, neutra, ABS y el límite de RPM. Ese es el bombillo que nos avisa cuando hace los cambios. Y el stop, también es en LED. El mofle, por acá se me enredó el micrófono. El mofle me parece muy bonito, muy agradable. Se me olvidó también mostrarles las direccionales. direccionales en LED. El asiento es bastante cómodo. Aquí podemos ver que el asiento es bastante cómodo. Ya me subí en ella y es bastante cómodo. Me voy a subir de nuevo para que vean cómo quedó en ella. Yo mido 1.75 y llego perfectamente con ambos pies al piso. Bueno, y ahora sí lo más importante que nos falta por mencionar es su precio. Resulta que el precio de lanzamiento es 13 millones 990 mil pesos. Por acá en pantalla les dejo el valor en dólares. Ese es el precio de lanzamiento. Pero ya para la semana, a partir del 16 de enero, esta moto va a estar en 14 290. Aquí les dejo el valor en dólares. Ese será su nuevo precio, 14 290, a partir del 16 de enero del 2023. Listo, para que estén muy pendientes y aprovechen. Si pueden, la compren de una vez para que se ahorren ahí una platica. Y bueno, eso fue todo por este video. Muchas gracias por estar ahí conectados. Disculpen que haya hecho este video con el celular, pero estamos un poco de afán porque tenemos más contenido que crear. Entonces, por eso decidí hacerlo con el celular mucho más fácil. Y pues con micrófono y demás queda mucho mejor el video. Ahí ya les dejaré unas somitas alrededor y nos vemos en un próximo video. Cuídense bastante. Muchas gracias por tanto apoyo. Un feliz año para todos ustedes. Dios los bendiga. Chao, chao. Para todos ustedes. Gracias por ver el video.